Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora con la tripleta michonaria, consorcio de bancas NAVE con el respaldo de la Lotería Nacional Y ahora con la tripleta michonaria, consorcio de bancas NAVE con el respaldo de la Lotería Nacional Gracias por ver el video 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 11 de la mañana, 18 minutos, te ofrece la hora, la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Moca Licei, AP Pro Amoli, Ambiori Cabrera, la cabeza dando seguimiento, dando asesoría a todos los productores avícolas de la región, Asociación de Pequeños y Medianos Productores Moca Licei, AP Pro Amoli, a nombre de agua Laguna Azul, la mejor agua para consumir en la República Dominicana, si no es Laguna Azul, no tomamos agua, a nombre también de la Superfarmacia Franklin Paulino, medicamentos originales, atenciones de primera, la Superfarmacia Franklin Paulino, estamos en la carretera Santiago Licei, 809-580-7058, Bretón Comercial, el mejor fabricante, el mejor reparador de colchones del país, Bretón Comercial, para más información, llámanos al 809-580-8316, buscamos el colchón a tu casa gratis, te lo reparamos por Chelito y te lo devolvemos a tu casa gratis, pero si quieres hacer el mejor colchón del país, Bretón Comercial, 809-580-8316. A nombre también de Compreventa e Intercambio Guzmán, préstamos financieros e hipotecarios al más bajo interés del mercado, Compreventa e Intercambio Guzmán, ahí están Carlos Higuelo a la cabeza, la estación gasolinera Petronán Licei, estación gasolinera Petronán Licei, ahí está nuestro amigo Domingo Almonte a la cabeza, en la estación gasolinera Petronán Licei, ahora también somos agente de cambio, ahí mismo en la estación gasolinera Petronán Licei. Recordarle que Puertas y Ventanas Yordelis está a 150 metros de la entrada de la chiva, Puertas, Ventanas, Aluminios, Cabinetes en PVC y más, en Puertas y Ventanas Yordelis. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo. La Farmacia Green es la farmacia más completa del país, Farmacia Green, detallamos medicamentos, Farmacia Green con un gran cargamento de mercancía que usted no pasa a trabajo, porque en la Farmacia Green lo tenemos todo, la Farmacia Green te damos el 15% de descuento, en la Farmacia Green servicio a domicilio, en la Farmacia Green las atenciones especiales de nuestra amiga Nelly, en la Farmacia Green. A nombre de Centro Hierro Ostavera, todo lo que tiene que ver con acero, todo lo que tiene que ver con herrería, Centro Hierro Ostavera, desde que pasa el coronavirus, este país hay que ponerlo en marcha. Centro Hierro Ostavera te invita a seguir comprando los mejores precios del país. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo. Yo voy a comenzar a pasarle a ustedes en la mañana de hoy parte de las informaciones que tenemos y de las vergüenzas que nosotros tenemos que seguir presentando, que se vive en nuestro país en medio de una situación como la que estamos viviendo hoy, que es el coronavirus. En el día de hoy, por ejemplo, en la mañana, el amigo comunicador Uchilora publicó a través de su cuenta de Twitter, China donó 15 mil pruebas y hasta el día de hoy solo se les han hecho a 5 mil 820 personas. Las pruebas son clave, principal para la detención de la pandemia. ¿Tiene este rezago alguna explicación? O sea, China donó 15 mil pruebas a la República Dominicana. Se han hecho 5 mil 820 pruebas en el país. ¿Por qué este rezago con las pruebas? Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Le dice Manuel Tejada en un mensaje que le envía al alcalde de Santiago, Abel Martínez. Honorable señor alcalde de Santiago, Abel Martínez, tengo diferencias políticas con usted, pero esas diferencias quedaron atrás en las pasadas elecciones. Le pido que reciba la ambulancia que Luis Abinader quiere donarle a la ciudad de Santiago. Ponga a Santiago por encima de la política. Le voy a decir lo que dijo Abel. Le voy a decir en unos segundos qué fue lo que dijo Abel Martínez en cuanto a esto. Según informaciones que tenemos hoy en la mañana a través de nuestro programa, le tengo el video de la persona que participó de la licitación de la INAIPI, que ganó la licitación, lo que él dice, y que según la información, la administradora de esa institución del Estado, le estaba exigiendo 30 millones de pesos. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Me voy con esta palabra de un comunicador de Santiago, reportero gráfico de Santiago. Se ha visto en una situación difícil porque no se le ha podido realizar la prueba del coronavirus. Oigan esto. Saludos, saludos. Hago este video porque soy camarógrafo, productor de televisión. He tenido los síntomas del coronavirus, las sedidas. Pero el ministro de Salud dijo que en Santiago están haciendo la prueba en referencia y en amadistas. Pero también informó que en el centro médico ciudadano y en laboratorios vivas. Eso es mucha mentira. Tengo tres días dando vueltas. Ahora mismo estoy en Colinas Mall. Oigan eso. Porque una doctora me informó que trabaja para el Ministerio de Salud, que aquí la estaban haciendo. Las empresas Rivas... Oigan esto. ...parece que son ficticias porque he ido a dos empresas Rivas y están cerradas. Están cerradas para ese que de hace tiempo están cerradas y la tienen como empresa fantasma, aparentemente. Aquí en Plaza Colinas Mall, esa empresa Rivas, laboratorio Rivas, no está elaborando de hace siglos. Oigan eso. Y están mandando a los pacientes para acá. Al igual que en la Plaza Exportal, si no me equivoco, no está elaborando de hace siglos. Ese laboratorio no está elaborando. Lamentablemente... El gobierno está mandando hacerse la prueba del coronavirus al laboratorio Rivas. Y dice él que tiene meses cerrados. ...paintando sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ay, el Estado Dominicano, caramba. Que Dios nos perdone, que Dios nos agarre confesado ante lo que estamos viviendo. Vámonos con lo que dicen los choferes de la ruta Santiago-Moca. Están desesperados porque ellos no son de los beneficiarios del gobierno. Y que el gobierno, lamentablemente, es otro de los sectores que quedan en el aire. ¿Qué dicen los choferes de Moque, Emilio? Estamos pasando una situación. Y queremos que el gobierno nos tome en cuenta, mayormente. Porque no tenemos nada de donde comer. No tenemos una tarjeta, no tenemos nada, absolutamente nada. Entonces la Federación de Transporte quiere decirle al presidente de la República que nosotros existimos los choferes. Y que los choferes son un medio de trabajadores, igual que cualquiera, igual que aquel empresario notable de aquí, de la provincia española. Para que seamos tomados. Él le está pidiendo que tome los choferes de la ruta Santiago-Moca en cuenta. El gobierno no están trabajando. Están parados allí. No están produciendo un solo centavo. Esos choferes y cobradores de Guagua viven del día a día. Lo mismo está pasando con la ruta Santiago-Lisey. Pero ¿qué es lo que dicen? El gobierno nos dejó en el aire. Nosotros no tenemos tarjeta Solidaridad. No tenemos la condición de que ha dado el gobierno. De que el que tiene la cédula, si se verifica, cuando se verifica, sale, pueda ir a comprar. Ahora los choferes no están saliendo ninguno en nada de eso. Coventando sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Entonces, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué va a pasar con los choferes? ¿Qué va a pasar con los barberos que ya se están quejando, las que manejan los salones? ¿Qué va a pasar con estos sectores que han estado reclamándole al gobierno que de dónde va a llegar esa ayuda? Lo que las empresas han cancelado, que mandaron a sus casas. Que el gobierno le va a dar ocho mil quinientos, pero que no están siendo reportados por las empresas por una o por otra razón. Dando sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Vámonos con lo que respondió Abel Martínez a las declaraciones o a la entrega de una ambulancia que hace desde Santo Domingo, Luisa Binader, a los ayuntamientos del país. ¿Qué fue lo que dijo Abel Martínez? Que ha molestado tanto a las diferentes personas del país que dicen. Porque se niega. Alguien decía, pero si entendemos que no es salud pública que debe manejarla. Decía, es a los ayuntamientos para que los ayuntamientos se le entregue directamente a los bomberos y los bomberos la manejen. ¿Pero qué dice Abel? Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Habla Abel Martínez. ¿Qué tal? He visto en los medios de comunicación que el candidato del PRM, Luisa Binader, va a donar 26 ambulancias en igual cantidad de alcaldías en municipios de todo el país. Las intenciones en esta lucha que libramos todos los dominicanos siempre son positivas si van encaminadas a fortalecer esta lucha. Ahora bien, en una humilde opinión que quiero o humilde sugerencia que quiero hacer, entiendo que estas ambulancias deben ser entregadas a los centros de salud de esos municipios que ya han sido escogidos o que van a ser escogidos. En el entendido de que ahí es donde se necesita y ellos, estos héroes, médicos, doctores, enfermeras que están librando esta batalla, ellos es que saben lidiar con el protocolo sanitario. Dice Abel Martínez, por eso se rehúsa recibir la ambulancia que está regalando Luis Abinader. Pero nosotros decimos, Abel, pero recibe la ambulancia y entrégasela a los bomberos de Santiago. Porque cuando una ambulancia llega a un hospital, se limita solamente a las emergencias que llegan a los hospitales. Pero cuando la tienen los bomberos o la tiene el sistema 9-11, ¿qué es lo que pasa? Se beneficia a toda la población porque son los que dan el servicio directo al pueblo. Dando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Esto es lo que la gente nos preguntaba en el caso de Abel Martínez. Nos vamos con la situación del sujeto. Quiten los niños de los alrededores del radio en estos momentos porque vamos a poner... Hay una parte donde el sujeto le dice una mala palabra. Y dice una mala palabra. Quiten los niños. Le estoy advirtiendo esto porque no es algo que lo hace constantemente, sino que lo dice una sola vez. Pasa rápido. Y pueden escuchar el audio que ha sido colgado en todas las redes sociales del país y del mundo. A causa de la violación del toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana del sujeto anoche. Aparte de que se burló del toque de queda que violó la ley, se burló de los militares. Le dijo mala palabra a los militares y los militares lo mandaron para su casa. La gente ha tildado a ese coronel y a ese grupo de lambones, dice la gente. Escuchamos al sujeto y el problema. Escuchamos al sujeto y el problema. La gente está pasando más la noche de balde. Y eso va así. Ya faltó, comandante, ya. Papá, miren, déjen su emoción. Haga silencio. Déjen su emoción, papá, que yo no tengo problema. Suéltame con eso. Nosotros también. La niema, que tú crees que te graba. Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos confiando ahora. Espérame, espérame. ¿Tú eres que te pones guapo? Ahora soy yo. Ahora soy yo. Vamos a ver si te pones bruto. Fue el mismo que se metió. Sujeto. Sujeto. Fue lo veinticuatro, brándose la autoridad. Cuidado de repente a la policía. Oye. Oye, yo no te conocía hasta ahí. Oye, hasta ahí yo no te conocía. El sujeto se burló en el día de ayer de las autoridades. He visto jóvenes que la policía se le mete a su casa, le saca los motores, lo monta en la camioneta, lo saca de la casa. Aclaro, el de la declaratoria de emergencia que aprobó el Congreso Nacional, cuando decíamos hace una semana atrás, le quita ese tipo de derecho a los dominicanos. ¿Cuál es el derecho? De que la policía no tiene que entrar con una orden de fiscal para sacar a una persona de una casa ni llevárselo preso. No tiene que preguntarle a nadie. Se lo pueden llevar. Eso es de los derechos que pierden los ciudadanos cuando se hace la declaratoria de emergencia a nivel nacional. Ahora, que he visto que a jóvenes lo buscan, lo arratran, lo tiran en el camión cuando viola el toque de queda. Pero, ¿y qué pasó con el sujeto entonces que le dice malas palabras, se burla de ellos, viola el decreto, el toque de queda? Más sin embargo, el coronel lo que hace es reírse y jugar con él. No se supone que la ley debe de ser para todos los dominicanos, igual para este malcriado, porque es un malcriado, un prepotente sujeto que todo el mundo lo conoce y sabe cuál es su actitud con algunas personas en el país. Entonces, oigan lo que hace el sujeto y este coronel no le hace nada. El coronel debía haber estado suspendido, porque por lo menos vi a algunos militares que estaban del lado del coronel, que exigían una acción de parte de ese coronel. Cuentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ah, pero si es a mí, me agarran, me posan, me tiran en el camión, que no debo de violar el derecho, porque vi y cité el caso a principios de este programa de Miguel Bejarán. Sí, que fue detenido cuando andaba solo, sin la mascarilla por dos militares, entre la estrella Sadalá con 27 de febrero. Lo maltrataron física y verbalmente. ¿Y por qué al sujeto no le pasó lo mismo? Y eso, teniendo nosotros que señalar que los medios de comunicación tenemos el derecho a tránsito en medio del decreto, porque somos de las excepciones que hay dentro de estas medidas tomadas por la Comisión de Alto Nivel. Cuentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Señores, le voy a poner el audio de una conversación de Margarita Cedeño de Fernández, donde Margarita Cedeño de Fernández, mire, le estoy poniendo todas las informaciones ahora para que usted no esté desinformado ni un solo instante. Pero aparte de que le estoy poniendo todas estas informaciones para que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones, y ahorita le voy a abrir las líneas, voy a hablar en el WhatsApp, voy a ver el Facebook, para que la gente hable con nosotros a través de nuestro programa. Habla el pueblo en la mañana. Oigan lo que dice Margarita Cedeño de Fernández en una entrevista, y luego de la entrevista de Margarita, entonces le voy a poner la entrevista del señor que habla de que la INAIP estaban exigiendo 30 millones de pesos para darle un contrato que ganó en licitación de 100 millones de pesos. Oigan bien, le tengo todo esto a mano. ...sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Venga, Margot. No era posible posponer las elecciones, pero tú te imaginas si haciendo... Bueno, ponme a Margarita desde que arranca. ...poner las elecciones. Ahí viene. Pero tú te imaginas si haciendo el fraude que hicieron para quitarnos todos los candidatos a alcaldes que nos quitaron... Oiga, dice Margarita, el fraude que hizo la oposición en el país para quitarle todos los alcaldes que le quitaron. Venga, ¿qué es lo que le están dando de comer a Margarita? Repítame eso, señor director. No era posible posponer las elecciones. Pero tú te imaginas si haciendo el fraude que hicieron para quitarnos todos los candidatos a alcaldes que nos quitaron, que gracias a Dios ganamos en la mayoría de todos los distritos municipales, y si haciendo esto... ¿Quién le hizo fraude, doctora? ¿Quién le hizo fraude? Nosotros estuvimos... Nosotros... Bueno, falta la comprobación de la OEA, que todo ha sido paralizado. Falta la comprobación. Pero si haciendo esto, nosotros pospusimos... Se tuvo que posponer la Junta Central Electoral y se nos pegó a nosotros como partido. Imagínate tú si nosotros volvíamos a proponer como gobierno que estas elecciones el 17 de marzo... Ay, ay, ay. ¿Le hicieron fraude al PLD en las elecciones pasadas? Comentando sin miedo. No tiene que oír vaina. Sin miedo. Sin miedo. No, no, no. La verdad que uno tiene que oír vaina. Nueve, dos veintidós, cuatro, cinco, tres, cinco. Mire, yo no voy a opinar del caso de Margarita es una dama, la respetamos. Lo que se le hizo fraude al partido de la liberación dominicana en las elecciones pasadas. Margarita, ¿qué se le hizo fraude al partido de la liberación dominicana en las elecciones pasadas? Bueno. Comentando sin miedo. Sin miedo. 8, 29, 222, 4535. El colmo de los colmos es esta entrevista que le tengo en la mañana a ustedes. Luego de esta entrevista voy a abrir las líneas. Antes quiero recordarle que R&R Consultores, R&R Consultores, donde usted puede resolver todos los problemas que tiene con impuestos internos. R&R Consultores, R&R Consultores, ahí está nuestro amigo Edwin Rodríguez. En R&R Consultores, todos los problemas que tiene con impuestos internos, problemas con comprobantes fiscales. ¿Quieres hacer tu declaración jurada? Recuerda que todas las consultas con R&R Consultores son gratis. Para más información, comunícate con Edwin Rodríguez en el 8, 29, 6, 4, 5, 85, 55. Ahí tenemos WhatsApp, 8, 29, 6, 4, 5, 85, 55, R&R Consultores. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Supermercado Casa del Pueblo, indiscutiblemente la verdadera Casa del Pueblo vende bueno, vende barato, vende calidad. Supermercado Casa del Pueblo. Ahora estamos pasando la tarjeta Solidaridad en Supermercado Casa del Pueblo. Ya también tenemos la máquina. Si tú saliste con la tarjeta, te verificaste, y eres de lo que estás aprobado por el gobierno para que se te entregue la ayuda con la cédula, también Supermercado Casa del Pueblo tiene ya la máquina para pasarte la cédula. Puedes venir y verificarte e inmediatamente entregarte tu compra a través de Supermercado Casa del Pueblo. Supermercado Casa del Pueblo en la carretera Santiago-Lisey. Para más información y pedidos, llámanos al 809-580-8818, Supermercado Casa del Pueblo, con el príncipe Manuel Méndez y Samuel Méndez a la cabeza. Oye bien, si tienes la cédula, te verificaste, y eres de las personas beneficiadas por el gobierno a través de la cédula, o de la tarjeta Solidaridad, cualquiera de las dos opciones, puedes venir a Supermercado Casa del Pueblo, porque Supermercado Casa del Pueblo está pasando la cédula y también está pasando la tarjeta Solidaridad. Ven a comprar para que te quedes en casa. Supermercado Casa del Pueblo. Cuentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Recordarle que Ferrecentro-Lisey sigue sirviendo como tiene que ser en la carretera Santiago-Lisey, Ferrecentro-Lisey. Ahí está nuestro amigo el gringo y pelo en Ferrecentro-Lisey. Todos los artículos ferreteros, materiales de construcción y más, lo consigues en Ferrecentro-Lisey. Sí, recordarle que Pacheco Communication es venta, activación, reparación de celulares, venta de accesorios y más. Pacheco Communication, estamos en la carretera Santiago-Lisey. Pacheco Communication, al ladito de Ferrecentro-Lisey, ahí está Pacheco Communication. Recordarle que la Farmacia Green sigue detallando medicamentos. La Farmacia Green ha abierto en horario normal, sí, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que termina el toque de queda. Que comienza el toque de queda. Farmacia Green te da el 15% de descuento. Tenemos todos los medicamentos que puedas conseguir, sí que quieras venir a buscar. También detallamos los medicamentos en la Farmacia Green. Estamos frente a frente al Polideportivo de Lisey al Medio, en la carretera de Lisey arriba. Ferretería Cabrera, todo lo que es artículos ferreteros y más, están disponibles ahora mismo en la Ferretería Cabrera. Artículos ferreteros y más, lo consigues en la Ferretería Cabrera. Ven con tu protocolo en la Ferretería Cabrera de distancia. Lávate las manos, protégete. La Ferretería Cabrera, para más información, 809-580-8535, Ferretería Cabrera. Señores, hablar de Crunchy Pizza. Sé que se nos hace la boca agua cuando hablamos de Crunchy Pizza. De Crunchy Pizza porque nos queremos comer una pizza. Queremos compartir una pizza. Crunchy Pizza, el verdadero sabor de la pizza dominicana. Falta poco. Llegará el momento en que nos abrazaremos de nuevo, compartiremos la pizza, compartiremos el refresco. Crunchy Pizza, el verdadero sabor de la pizza dominicana. Te invita a quedarte en casa. Ahí está nuestro amigo Carlos Estrella. En Crunchy Pizza, el verdadero sabor de la pizza dominicana. Falta poco. Aguanta. Pronto nos juntamos. Crunchy Pizza, el verdadero sabor de la pizza dominicana. Dando ocho veintinueve, dos veintidós, cuatro, cinco, tres, cinco. Sin miedo. Alexander Trajes es el traje que necesita para vestir elegantemente en la República Dominicana para caballeros y niños. De Alexander Trajes, bodas, bautizos, cumpleaños y más. En De Alexander Trajes. De Alexander Trajes en la misma entrada del Liceo de Liceo y Almedio. A nombre también en la mañana de Autorrepuesto Ciclón, el verdadero ciclón de los precios Autorrepuesto Ciclón. En la carretera Santiago Liceo está Autorrepuesto Ciclón. Ya tenemos un fulgón, un fulgón que está ahí en aduana. Lo tiene Autorrepuesto Ciclón. Todas las piezas que necesites para tu vehículo. Inmediatamente pasa esto del COVID-19. Autorrepuesto Ciclón activado. Recordarles también en la mañana de hoy que la Clínica Dental Almodem es la clínica dental más completa del país. Clínica Dental Almodem. La salud bucal suya y la de su familia, usted debe de confiarla en la Clínica Dental Almodem. Vamos a hablar con el pueblo en la mañana. Antes de hablar con el pueblo, vámonos con la entrevista que le prometí pasar. Donde estos tigres, delincuentes, maleantes, aquel que se roba el dinero del Estado. O quiere vivir más allá de lo que se le entrega a través de un sueldo. En el Estado Dominicano es un ladrón. Y perdónenme la palabra. Y le estoy hablando, miren, el empresario que dio la información denuncia los kits de comida de 600 pesos el gobierno lo está comprando a 2.500 pesos. Oigan bien, kit de 600 pesos el gobierno lo está comprando a 2.500 pesos, denuncia este empresario. Pablo Cabrera, quien es presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos, denunció irregularidades en la licitación realizada en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Y tengo el video, las declaraciones espeluznantes que da este señor. Vamos a escuchar estas declaraciones. Por favor, digan a quién se le entregó. Únanse a esta plataforma mañana o pasado con su derecho a réplicar. Aquí usted le entregó las órdenes de 100 millones de pesos de esta licitación con un precio fío. Básicamente. La señora a la que contactaste, tú la conocías de antes. Ella me había contactado hacía dos años. ¿Cómo se llama? Ella se llama Mayra Martínez, jefa de compra de INAIPI. ¿Y qué pasó hace dos años y medio? Hace dos años y medio me contactó, me dijo que fuera a verme. Yo le dije, yo no sé para qué. Y me pidió, por una licitación que yo gané, me pidió 30 millones de pesos. Uy, qué años. ¿Cuánto era la licitación? O sea, una licitación que él ganó, esta persona le estaba pidiendo 30 millones de pesos. Estando sin miedo. Si no se oye bonito, oigan eso. Me pidió 30 millones de pesos. ¿Cuánto era la licitación? De. ¿De? De 100. Y yo gané porque quedé solo en ese proceso, solo. No había ningún ofrende más, o sea que obligatoriamente había que darme la mano. ¿Y qué pasó? No, no, no. ¿Qué soy yo? ¿Y no me la dio? ¿Me la quiso? ¿Cuánto era la licitación? ¿Cuánto era la licitación? ¿Cuánto era la licitación? ¿Perdón? ¿Por qué te negaste a entregarle los 30 millones? ¿De comisión? Correcto. Correcto. Ok. De hecho es gravísimo. O sea, porque él se negó a entregarle los 30 millones en una licitación que él quedó solo, al quedar solo, había que dársela a él, tenían que dársela, pero lo invitan a una plaza de Santo Domingo, según lo que él dice. Cuando lo invitan a esa plaza, él no sabe para qué lo están invitando. Ahora, él le dice, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tú tienes que darme 30 millones de pesos para yo entregarte la licitación. Él no le quiso entregar los 30 millones de pesos, se negó a hacerlo, y según él, las declaraciones que ustedes acaban de escuchar, que esto es espeluznante, esto es alarmante. En un momento en que nosotros estamos viviendo una situación como esta, personas desesperadas que andan buscando alimento, la ayuda, la mano amiga del gobierno, que existan personas dentro de esas instituciones, como dice él, que le están también cobrando 30 millones, pero por Dios. Ay, qué pena, qué vergüenza, Dios mío, y un país sufriendo una situación como esta, como la es la del coronavirus, y gente que está esperando la mano amiga del gobierno, y un gobierno que no se ha demostrado ser transparente, porque ya hemos visto dos casos, pero también se está hablando de un empresario, avicultor, supuestamente del municipio de Licea y Almedio, que le envió a la comunicadora Altagracia Salazar la información, oigan bien, oigan bien, y yo creo que tengo esa información por ahí también, le están cobrando, Puedo decir eso, yo lo voy a decir más adelante, porque esto no tiene madres, se están haciendo millonarios en lo que nosotros podríamos llamarle los últimos días que le queda al Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno, con una situación como la es la del coronavirus, y que hay medios de comunicación que no quieren pasar estas informaciones, y ahora es que el pueblo dominicano necesita estar informado. Hay una persona que me está diciendo también en cuanto a la cédula, que están pasando en algunos establecimientos comerciales, que supuestamente no le están pasando por la cantidad de dinero completa, tengo un audio que me enviaron acá en el programa. Ay Dios mío, qué vergüenza, Dios mío. Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Moca, Licea, Pepro Amor y Ambiori Cabrera a la cabeza, dando seguimiento, asesoría a todos los productores avícolas de la región, te ofrece la hora, son las once de la mañana, cuarenta y seis minutos. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ay Dios mío, Dios nos agarre confesado ante esta situación que estamos viviendo en el país, Dios mío, ten piedad y misericordia de tu pueblo. Tónica C. José, saludos José. De igual forma, el sector de taxi en Licea y Almedio está abandonado. Los choferes, hay muchos que no han sido incluidos con la ayuda de la cédula. Muchos padres de familia esperando la mano amiga del gobierno, José. No se escribe en la mañana, Estrella Tavera dice, buenos días José, desde el Bronx, sintonizando tu programa. Anderson Aria, buenos días mi hermano, ese país se jodió, es una burla, el poder ha dañado todo, qué burla estos políticos. Cuentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Gracias a nuestro amigo Anderson Arias, que está con nosotros desde Nueva York. Carlos Yaró Abreu dice, José, buen día, bendiciones para ti, José. Los taxistas de Licea, ¿qué va a pasar con ellos? Ya no hay nada para comer, ¿qué va a hacer el gobierno con nosotros? Cuentando sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sigo leyendo los mensajes que nos están enviando a través de nuestro Facebook. En la mañana de hoy, nuestra plataforma de Facebook dice, Fernanda Peña, Máximo dice, Margarita debe estar loca. ¿O es parte del dolor que está viviendo la República Dominicana que la tiene así? Dando ocho veintinueve, dos veintidós, cuatro cinco tres cinco. No se escribe, Fernanda Peña, Margarita está loca, José. Definitivamente no, yo no quiero llegar a esos niveles. Alexis Burgos, el sujeto, tiene que buscarlo y ponerlo a recoger basura también. Yo no diría buscarlo y ponerlo a recoger basura. El sujeto debería estar preso. Violó el toque de queda. Pero aparte de que violó el toque de queda, ofendió el uniforme, ofendió a los militares que estaban ahí. No le importa, se estaba burlando. Debería de estar preso. Comentando ocho veintinueve, dos veintidós, cuatro cinco tres cinco. Martín Fernández, activo José, sintonizando el mejor programa de la República Dominicana. Gracias Martín y a todos los que están conectados con nosotros ahora mismo, a través de nuestra plataforma de Comentando Sin Miedo en el País. Estamos informando toda la República Dominicana como tiene que ser, a través de nuestra estación digital y transmitiendo directamente a la nueva, ciento seis punto nueve. Tengo nota de voz y llamadas. La gente nos está llamando. Recuerda que en nuestro Facebook, en nuestro Facebook puedes ver el ocho veintinueve, dos veintidós, cuatro cinco tres cinco. Ahí nos puedes enviar las informaciones, el WhatsApp, a través del ocho veintinueve, dos veintidós, cuatro cinco tres cinco. Nos envía nota de voz. Ahí también nos puedes enviar mensajes. Lo vamos a leer en unos minutos. Estamos en el aire en la nueva, ciento seis punto nueve. Somos comentando Sin Miedo en la República Dominicana. Veintinueve, dos veintidós, cuatro cinco tres cinco. Sin miedo. Recordarles en la mañana. Vámonos con el pueblo. Adelante, buenos días, le escuchamos. Buenos días, José, y buenos días a los amigos oyentes de Comentando Sin Miedo. ¿Cómo anda todo? Todo está bien, gracias a Dios. Adelante. En el aire, buenos días. Se fue. Seguimos en línea en la mañana. Comentando sin miedo. Ocho veintinueve. Dos veintidós, cuatro cinco tres cinco. Seguimos a nombre de Pacheco Communication, venta, activación, reparación de celulares y más.